FELIX Ayer te vi, estaba más bonita, más chula, más tú, más tú No sé qué me hiciste, creo que en tu juego me envolví Quiero volverte a sentir Y que bailemos reggaeton, bebé, para recordarlo de la última vez Sin pensarlo te me pegué, me acerqué y te besé, yeah Y que bailemos reggaeton, bebé, para recordarlo de la última vez Sin pensarlo te me pegué, me acerqué y te besé, yeah Hasta tu mamá te recuerda mi nombre, tú te haces la dura y no le respondes Pero si nos cruzamos tú no te me escondes, aunque no estemos juntos sé que soy tu hombre Porque eso está escrito, lo de nosotros se convierte en capricho Es que te veo y yo no me resisto, oh, eh, a ti me volví adicto, baby Porque eso está escrito, lo de nosotros se convierte en capricho Es que te veo y yo no me resisto, oh, eh, a ti me volví adicto, baby Y que bailemos reggaeton, bebé, para recordarlo de la última vez Sin pensarlo te me pegué, me acerqué y te besé, yeah Y que bailemos reggaeton, bebé, para recordarlo de la última vez Sin pensarlo te me pegué, me acerqué y te besé, yeah Te pienso en todo lado, me tienes enviciado No quiero estar separado, prefiero estar a tu lado, girl Cuando te acercas me pongo tenso, dime si me piensas a tu momento Me bailas pegado y en otro universo, cuando estoy contigo yo me siento inmenso Porque eso está escrito, lo de nosotros se convierte en capricho Es que te veo y yo no me resisto, oh, eh, a ti me volví adicto Baby, y que bailemos reggaeton, bebé, para recordarlo de la última vez Sin pensarlo te me pegué, me acerqué y te besé, yeah Félix, eh Oh, oh, el diamante, baby Oh, oh, control music, yeah Y lo veas, yeah Es el diamante, baby Oh, oh, yeah, yeah, eh, no, 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 yeah Oh, 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 oh